Hoy mismo tenemos aquí en Puebla, en el Red House Bar, tenemos el 31 de Tlaxcala, en la plaza es en el regreso de Coco, ¿no? No, eso es en la plaza de Tlaxcala, en la plaza del Pueblito, no recuerdo el nombre porque es bastante complicado. El primero de noviembre es Mixki, el tema de noviembre con editos en plaza de Tlaxcala, y tenemos el estudio de noviembre de... En el RMX igual, en los 12, en gratis, entre eso también tenemos gratis en la feria del libro, porque estamos en la plaza de Tlaxcala, en la noche... Nosotros somos gente muy dispersa, yo creo que si quieren entregarse más de lo que estamos haciendo, en arroba vida web, nos pueden seguir. El Instagram es la vida web, y en Facebook es facebook barra la vida web. Y bueno, ya las direcciones de la casa no se las damos porque ya sería muy creepy, no nos conocemos tanto, capaz la siguiente entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!